lo más exótico y lo más delicioso en pizza que puedes probar se encuentra aquí en el leonard pizza donde se encuentran las pizzas más exóticas de todo nicaragua donde te vamos a presentar unas pizzas que te van a dejar boqui abierto y con ganas de venir a probarla le estoy hablando de las riquísimas pizzas de maduro en gloria que estamos viendo en imagen esta riquísima pizza con sus toquecitos de queso con su toquecito de su madura en gloria para degustarlo como todo nicaragüense les gusta este tipo de platillos típicos nicaragüenses pero también no se nos queda atrás esta deliciosa pizza de cerdo ahumado donde podemos ver los trocitos de carne con su cebollita su chiltomita sólo le hace falta que le echemos el chilito para disgustar de esta deliciosa pizza y para los amantes de la pizza vegetariana pues aquí le tenemos esta pizza deliciosa de vegetales donde las puedes acompañar con una pizza deliciosa de tres carnes donde les van a quedar esa conjunción de sabores van a quedar más que encantados en la pizzería de el leonard pizza donde puedes disfrutar tu pizza con tu bebida preferida también tenemos una pizza amigos que está del otro lado la sacan del estadio con una pizza de hawaiana y las puedes combinar con una deliciosa pizza de nacho con queso imagínense lo rico del queso derritiéndose en la boca con lo de sabor riquísimo de la piña hawaiana esta pizza sólo la vas a encontrar en el leonard pizza y así como nuestros clientes nos recomiendan así te invitamos a visitar nuestra página de facebook que estamos como el leonard pizza en tiktok como el leonard pizza y también ya estamos en pedidos ya donde también nos puedes buscar en nuestra dirección del estatua de monseñor nefcano dos cuadras al lago 15 barras hacia arriba 15 barras a la 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 barras a la